Amigos del Ejército Blanco, hoy celebramos una gran solemnidad. Jesucristo, Rey del Universo. ¿Recuerdan esas historias que nos contaban sobre reyes y vasallos? El Rey es el que manda, el que tiene el poder, es el que ayuda a los demás, el que tiene riquezas para dar a los necesitados. Es un Rey bueno que hace felices a sus súbditos. Imagínense entonces, ¿cómo será Cristo Rey? Él es Dios, el más bueno, el todopoderoso, el que nos ama, el que quiere que seamos felices aquí y en la eternidad. Y además es nuestro Padre, nuestro amigo, y en la Eucaristía nuestro alimento. Y murió en la cruz por amor a nosotros, nos dio su vida, nos dio a su madre, nos da el cielo su palacio, para que sea nuestra casa y nuestro hogar. ¿Habrá otro Rey mejor en el mundo? No, Jesucristo es el mejor Rey. Esta solemnidad fue instituida por el Papa Pío XI en 1925, pero fue el Papa San Pablo VI el que le dio el nombre actual, Jesucristo Rey del Universo, y quien estableció que su fiesta se celebre todos los años, en el último domingo del tiempo ordinario de la liturgia católica. Así los Papas quisieron recordarnos que Jesús es nuestro Rey y Dueno, nuestro Señor y Maestro. ¿Y sabías que muchos santos mártires han dado su vida al grito del lema ¡Viva Cristo Rey! Por ejemplo, en México, España, Albania y en muchos países más. Eran obispos, sacerdotes, muchos laicos, varones y mujeres, ancianos, jóvenes y hasta niños. Y otra cosa, ¿sabías que hay muchas iglesias en el mundo dedicadas a Cristo Rey? Sí, y también hay estatuas dedicadas a Jesús. Pero hay una muy especial en Polonia. Es la estatua de Cristo Rey. Es la estatua de Jesús más grande del mundo. La imagen de Jesús mide 33 metros por cada año que pasó Jesús con nosotros. Su corona mide 3 metros y el total de toda la imagen mide 52 metros. Pero amigos del Ejército Blanco, lo más importante no son los templos ni las estatuas. Lo más importante es que Jesús reine en nuestros corazones, en el corazón de sus amigos y en el de todos los hombres. Le hemos preguntado a varios niños, ¿cómo puede reinar Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares? ¿Los escuchamos? Jesús reina en mi familia. Cada vez que con respeto y devoción rezamos el Rosario. Jesús reina en mi familia. Cada vez que somos generosos y compartimos de corazón. Cristo reina en mi corazón, venciéndonos cada día a lo que más nos cuesta, las cosas pequeñas. También reina cuando nos portamos bien o si nos confundimos y pedimos perdón. Cristo Rey reina en nuestro Dioscario, a través del testimonio de nuestra fe, siendo pequeños evangelizadores en nuestros hogares con nuestros padres, familiares y amigos. Podemos portarnos bien en el cole y siendo buenos amigos. También reina cuando nos esforzamos para ayudar en casa. Yo creo que podemos ayudarle respetándonos los unos a los otros, estudiando y estando a la iglesia. ¿Cómo hacer para que Cristo reine en nuestros corazones? Hay que poner en práctica, primero, la humildad. No querer siempre estar en la cima, no querer siempre estar arriba del otro o estar en primer lugar. Segundo, la largueza. Si vamos a dar algo, darlo con generosidad y no obligadamente. Tercero, ser puros. Puros de corazón, puros de mente y puros de cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así podemos hacer que Cristo reine en nuestro corazón. Jesús reina en mi familia cada vez que obedecemos a mamá y a papá. También reina cuando confiamos en su ayuda, si tenemos un problema. Amigos, los niños del Ejército Blanco, tenemos una reina, señora y capitana, la Santísima Virgen María. Y tenemos un Rey, Señor y Capitán, Jesucristo, Rey del Universo. Dejemos que ellos reinen en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¡Viva Cristo Rey! Y cuando el pecado nos aceche y tengamos dificultades, digamos con confianza, ¡Viva Cristo Rey! Cuando nos sintamos felices, cuando las cosas nos vayan bien, también digamos agradecidos, ¡Viva Cristo Rey! Y cuando Dios nos llame a su reino, digamos, ¡Viva Cristo Rey! Hoy y todos los días, digamos con fuerza, ¡Viva Cristo Rey!